Juego de eliminación del día de hoy Repartiendo Gleams, Thunderstrike Minos desiste de seguir con el juego agresivo Y ahora van a intentar ir encima del Disruptor El daño es grande y probablemente sea un kill Se oculta entre Sombra, regenera con el Stick Michael en peligro, un par de Burning Arrows Seguían el trato, ojo, lo revelamos No puede colocar el Esqueletal Wall, da igual, no lo tiene Otro kill más para Sacred En la parte superior, Michael Midiendo muy bien las resistencias De Suere, Akunka hace lo que puede Pero eso para el Ender, Torrente Skareblast, ojo, conecta Double Damage, Smart Spot Reposiciona, tiene el Gossip, no lo tiene De igual manera no creo que, los va a hacer perder El tiempo, le va a dar ganó El Disruptor ya lo encontró, Gleams, Kinetic Field Y estamos en la bolsa, listo Ay Ya que Marsa lo ha encontrado muy bien el calor de la Pereira En la parte inferior, Frank avanza, cuidado, Galleta Lo pone en posición, Larino Blood, el Esqueleto más termina Para no permitamos el amor de Merckx, Michael, pasa mejor vida Y aunque no logre colocar el Clip, que no va a lograr hacer Son dos héroes menos Para el equipo de Infamous, poniendo siempre Un poquito la balanza a favor Del equipo de la balanza, tienes que darle un Timerso Que le he ido tan bien, aquí lo vamos a agarrar Solo, eh, hay Bessel al parecer Reducimos resistencias, conectamos El Ghost Shive, Clip, se de lleno Pero se la comió toda, Leo Stein Por fin termina cayendo, pero esto no va a tener Impune, Kinetic Field, Starry Storm, Marino Blood Black Inbar, Lumiere llega, Robash Conecta, y al parecer esta pelea se va Para el equipo de Infamous, Anchor Smash Encarga del siguiente, Gattreview Encuentra a Frank, evitamos la lanza, cuidado Zumnun aguanta el tirón, a duras penas, pero es el Kinesplay, a manos de Frank, 3x3 El intercambio, pudo haber salido Peor para el equipo de Lava, déjame decirte Uff, fuera de lugar Bobash, conecta Encima de dos héroes del equipo de Lava, inmediatamente Llega Michael para habilitar la posición de la luna Y el Wrecking es devastador, Dominating para Lumiere Se quema encima de Frank, no le va a permitir reposicionamiento Mientras tanto, el Clip está disponible Y lo termina tanqueando todo, Leo Stein, lo recibe de lleno A continuación, el siguiente torrente, el impacto Y con esto, Lumiere, se pone a la cabeza Minos es el siguiente, ¿tienen como revelarlo? Seguro que sí, lo mantenemos a raya con los Lancor Smash, mientras tanto, los Mortimer Quisas, conecta de lleno, forzamos la BKB Utilizamos el combo de Xmars de Spot Junto con el Goshi para bufear un poco más a Lumiere Y con esto, el equipo de Infamous A punto de ganar la pelea, porque no hay BKB que valga la pena No la tiene, Minos Ha muerto, 3x1 en el intercambio Gleams, saca afuera, deje aquí al Tad Hunter, pero Kunka acaba de encontrar un nuevo hueco Le damos el ángulo para colocar la Vessel, lo van a matar Le queda un tick, está muerto, listo, doble kill Para su Numi, con esto, el equipo de Infamous Se pone a la cabeza, 4x1 El intercambio, y la partida ha cambiado Totalmente, el primer Roshan También será para Infamous Leo Style es increíble A duras penas, un TP defensivo de la mano De quien, Luna Lion, perdón, se retira Kunka O sea, el que queda rezagado No le va a aguantar No le va a aguantar Leo Style para rematar Intentamos el torrente Pero el triple kill Llega para Leo Y con 3-0 es aún disponible Es de entre ellos el Kling Muy bien seteado el Kling Metió mucho más daño Que el de que yo hubiera esperado Y posiblemente la Luna también, eh Mientras tanto Rebotamos con de luz en Min La, no No, la emperan La Luna, no La termina regenerando con Mekas Lumiere se para para mantener algo de Ray Que lo cual termina logrando Aprender a BKB en su cara A mí no tiene mala presión Trabajando Mientras tanto Al final de cuentas Musk ha muerto Lumiere sobre el Vieta Y Dalwey Se le pararon a la luz Y la luna pudo más Obviamente por la regeneración Que le permite el Wix Y el hecho de que no tenía Absolutamente nada más de Manacling Corrente Tidalwey Lo metieron de la base A la alcapa Frank Chakran Conecta el primero El Glim Reposición Está listo No, sin error Es una manera Sin error De manera Ghosty Ventra Pero es netamente Para intentar defender Lo cual no lo logran Tidehunter ha muerto Mientras tanto Boom Burning Barrage Esto se ha terminado El Wix no tiene vaiva Otra vez con el Tidalwey Subnum Intentando hacer de las suyas Mientras que Se murió Un curreo Sí, un curreo Minos Aún con la ventaja de Rochana Al parecer va a rematar Una vez por atrás Esta partida Frank con el Meteor Hammer Ayuda a trabajar Encima de la torre La cual explota Y se le desmoronó Esto al equipo de Infa Vamos Scarlet Blast Galleta Conecta Lion aparece Cuidado Dios Se burpearon a la luna De dos cachetadas BKB pasiva Y es así como al parecer La partida está a punto De terminar GG Wild Play Infamous Gaming Cae Ante una ejecución De Legend Muy, muy buena Del equipo de Lava Y con esto Uno A cero Por ahora Voy de Spirit Está bien O sea Si tienen como controlar Un Voy de Spirit La verdad Pero en general Tenía muchos seres disponibles Compartir mi vida Conmigo La Maya De Templar Assassin Sale por el equipo De Infamous Esta la estará tomando Lumiere Entonces Si amigos Todas las partidas Son VO3 Salvo el día de mañana Que es la final Mejor de 5 BOOM TimeHunter muere En la parte superior Quinto kill Sexto kill Porque es un 2 por 1 Intercambio Grimstroke muere Pero el Beastmaster Se vuelve a ir al fondo Dios Terrible juego Para ser Es que no solo lo han matado Lo han matado Tres veces seguidas Alma Fiesta De nuevo Por fin Grimstroke Termina cayendo La rotación Llega de la mano Del Voy de Spirit Secret El siguiente en la lista Uno por el intercambio Hasta el Step Grim De igual manera La ralentización Habilita Juggernaut Para que en el OVNI Flash Se revanen Oh Que buen pool Es mucha la velocidad Se movimiento Dolly kill Para menos Y el 8 a 2 Llega en la línea Está prácticamente ganada Para el equipo de lava No lo mata No Rolling Thunder Lo bajan del árbol Lo termina ofrendando La canalización de la habilidad Global Silence Stroke of faith El Inswell Entre el silencio Del phantom Embrace Y con esto Otro kill más Para el equipo de lava El Starry Stone Utilizado de manera defensiva Y menos viene para el remate Michael en peligro El al salto Le permite un daño devastador Pero Disruptor Queda a salvo El que sí Queda empalado Es Axel Y el killing spree Llega para lejos Rolling Thunder Medio Cuidado Gash Conecta Arcane Curse Lo bajó de terreno Robash A continuación Pero el gatito Lo está regenerando Demasiado Frank sigue vivo Inmediatamente con el todo Del hambre Pone en jaque Y Dark Hunter Va a volver a morir Dios mío Que juego más terrible Para el pobre de Axel Dominate Y lo único que logran matar Es el healing war Del juggernaut Pero ahora la va a intentar Hacer lo mismo Imagina una línea de medio Una torre que le queda muy poco Templar Ojo La arena La lanza No empala Thor muy de cerca Tiene el combo Kinetic fill Starry Storm El Jaggernaut Entra con todo No Voy de espíritu Con el salto de las 3 La segunda instancia Entra Primer Rock Le pone el freno Pero no es ni remotamente suficiente El mega que llega a manos de vidas Por atrás Disimilate También conecta encima de dos El gas conectan Corre smash El remanente Ponen jaque La posición del beast master Lo cual se transforma En un kill instantáneo A manos de Frank El global salen Es imposible Cualquier follow Para el equipo Les están pasando por encima Phantoms Embrace Stroke of Faith Silencer Clayson Wisdom Easy kill Y ahora el siguiente Bajo el efecto de la urna Ah Se limpia el debuff Debido al Kraken Shell Así que Axel Podría quedar a salvo Mars dice No La lanza Listo Unstoppable Para Frank Y es un 4 Por nada Sin intercambio Dos TPs de respuestas En la tier 12 En la línea de medio Phantoms del armor Rolling Thunder Le va a frenar el TP Cuidado Intenta seguir tocleando Para ver si puede escapar Pero es el chivo expiatorio Templar Para asegurar el kill En esta ligera Sobre extensión Del equipo de lava Pero de igual manera Se le siente Excesivamente cómodos Aunque los pueden pegar Después de que tome el Roshan Digisol de Immortal Le pertenece a Lumia Con esto al menos Un reobjetivo Arena of Law Respiro a Mars Quillete y Fira Star y Storm Ojo Doble Phantoms Embrace El Sol Va en general La conexión Lo que termina costando La vida al Disruptor Y al igual que No Pero subieron ellos Dios Le hostal Se encuentra con Axel Pero no va a lograr Hacer nada Dos Por nada Sin intercambio Prama Roar Mars Que ha atrapado Cuidado Solván Generamos conexión Aguante el tirón Lo cual le permite La arena Y mientras tanto Tiene la pie de la primera vida Minosaun tiene el OVNI Slash Para la segunda ronda La Templar Va a regresar Se van a comer el OVNI Mientras tanto Entre el OVNI Slash Global Silence Lo termina tanqueando El Disruptor Solamente para salvar a la Templar Y es un 3x1 en intercambio 4x1 en intercambio El siguiente de la lista Es el Pango Deshabilitado por el líder Remnant Mantenemos el Reiki Y el Dominating Llega también para el Silencer Que ha logrado sacar una considerable cantidad Tiene más 26 de inteligencia Nah Rubash Conecta Y agarrar a un Prama Roar A continuación Mars Coloca la arena La lanza no empala nada Sigue vivo Sigue vivo Le permiten el A310 Y simile Va a lograr escapar No me digas El Mega Quintal Se murieron los iniciadores No La fiesta Michael pasa mejor Esto es un Stomp Señor notario Soy es un Stomp Mientras tanto Lumiere Se quiere retirar Prende la BKB La lanza termina empalando El que venía por atrás Con toda la intención De pelear y ganar esto Minos No recibe daño Cuatro encima Del pobre de Lumiere La BKB no va a durar para siempre Pero termina silenciando Y esto es un Team Wild A favor del equipo de Lava Infamous Está siendo diezmado Al olvido Dios Tier 3 cae C de Barracas expuesto Y ya no tiene su combo El equipo de Infamous Antes no podía defender Y no sé qué van a hacer ahora El Gleams Termina ganando Frank El Global Sane Termina desarmando Cualquier intención De pelear Tres héroes Dos héroes menos Para el equipo de Infamous No Total Hunter Correte Corre Sube No Bien La empalada Termina agarrando Disruptor Para esta partida Esta llegando Es inevitable final Mis amigos 15k de Network Lumiere Tiene los ítems Tiene el daño medianamente Pero no tiene quien lo habilite Quiere decir Estarista Minos en peligro Cuidado No tiene ningún tipo de ventaja Para poder escapar Pero sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Minos Un golpe Un golpe Mira lo feo Escúper en la torre No el gato Con el que la regeneración Comienza a atrayar Mientras tanto No muere en área Por fin Mars es el primero Perdón El Grimstroke Es el primero a morir Pero a costa de la Templar Dios Lo que les cuesta Amigos Oye Frank Y el Meteor Hammer Vamos a ver Black King Bar Pango Encima Silencer Games Pero mátalo Pero mátalo Pero mátalo Lucky Shot Jala agro Arrino Sigue vivo No te creo Que mentira Global Sigue vivo Y este es todo El soulbine Termina ganando La conexión Encima de los dos Robas Por fin El Tajander Se acaba de borrar Ya vete 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 Ya no tiene nada que hacer Que mueren Ellos Vete Axel Te fue Te pide Columina Su suerte Se cree También Jala la intención Mientras tanto Templar cae Con esto El dole kill Para Monza El primer kill Para el Tajander Señores y señores Muy bien GG Wellplay Es cantado Y es así Como El equipo de Lava Elimina Lamentablemente A Infamous De la BTS Pro Series Con un marcador De 2 a 0 Y avanzan A la semifinal El día de mañana Va Aj Quiero observar Tum 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 Tres Dos Dos Aj Tres 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 Ajá Dos Tres 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 Dos Dos